Muy buenas chavales, Gran Hermano ha empezado y atentos porque el público ya ha dictaminado su opinión de lo que ha pasado en la gala, ¿vale? Para unos una gala, bueno, que más o menos esperaba y para otros un casting que deja que desear, ¿no? Por ejemplo, tenemos así, en un medio dice Sensación agridulce con el regreso de Gran Hermano a Telecinco Primera gala bastante caótica, poca naturalidad en el casting y ausencia de perfiles más heterogéneos Eso de que vuelven al origen habrá que ir viendo en los transcurso de las galas, ¿no? Por ejemplo, también aquí dice Es la primera gala de estreno de Gran Hermano que me entra sueño Se me está haciendo larga la gala y perece con algunos concursantes Ha habido lo de siempre, desamores, parejas que están separadas y no lo están porque están en dos casas, etc, ¿no? Luego dice No entiendo que es un salseo amoroso el que rellena la escaleta y crea expectación Pero esto no es la esencia de Gran Hermano La esencia era que naciese dentro y fermentara junto a la audiencia A estas alturas el espectador desconfía ya de todo O sea, hablando de que estaba todo preparado Ayer, por ejemplo, hubo una preparación de la gala E incluso algunos concursantes que se supone que no sabían que eran concursantes Como que sí lo sabían, ¿no? Como que se notaba que sí lo sabían No me está gustando el estreno, se siente todo impostado O sea, un comentario tras otro de este tipo, ¿no? El peor estreno de la historia Esto no se lo cree nadie Tramas fuera No es la esencia de Gran Hermano El origen tiene que ser dentro de la casa O vaya circo de gala Un ritmo insoportable, lento Historias forzadas para dar salseos Y chorradas de todo tipo para la selección y entrada de concursantes Flaco favor al regreso de Gran Hermano XIX Que, por cierto, ya no lo llaman así Lo llaman Gran Hermano Secas, ¿eh? Hasta el momento me parecen perfiles planos Demasiado similares y sin gancho Bueno, un poco de todo, ¿no? Esto no es volver a los orígenes Islas de las Naciones Vives Aquí no hay hecho el casting de Perry La gala más impostada de la historia Dicen que son como gente joven para enamorarse Y poco más, ¿no? La gala prometía ser espectacular Y se ha quedado una gala bastante mediocre Con tres concursantes pendientes a entrar en la casa Una realización y una escaleta que deja mucho que desear Esperemos que mejoren en futuras galas Bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Visteis el programa de Jorge Javier? Comentad, opinad, suscribiros